La cuenta de Instagram que es genco.bakery ahí estoy subiendo todo el contenido lo que estoy haciendo es con el set de las cajitas hacerlas mensuales en esta oportunidad me acompañaron dos chicas también como para el lanzamiento que hicieron unos platitos de cerámica de Cintia Giga y después de Vicky Patterns que hizo la bolsita redivina también con toda estampada como que también tratar de colaborar y que otras diseñadoras forma parte de esta movida yo también soy diseñadora entonces como que me conecto también por esa parte y todos los meses también la idea es ir variando ya para el mes que viene estamos pensando algo más otoñal como para trasladarlo más a la época de acá de Buenos Aires pero bueno ya se vienen cositas, ya estamos pensando de estampa, con lo que van a ser los sabores y todo ¡Gracias! Gracias por ver el video.